Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar el día de hoy acerca de la frialdad. O esa sensación de frío, pues a veces muy intenso que sufren las personas. Y bien, es que, aparte de que hay gente que, pues, siente mucho frío a pesar de que la temperatura ambiental, pues está alta, ¿no? Digamos, está normal, está templada y la persona siente frialdad, siente frío a cualquier hora. Es más, a todas horas experimenta frío. Ya sea solo en las extremidades, o sea, los pies, las manos, o bien a veces siente bastante frío, percibe frío. De manera generalizada en todo su cuerpo. En invierno, bueno, decimos que una de las razones puede ser que se comienza a desarrollar un proceso quizá infeccioso. Pero, no solamente este motivo es el que tenemos que tomar en consideración, pues, hay otros más. Hay que analizarlos, hay que indagarles, para que entendamos el que o por qué, pues, una persona a veces está tan destemplada. Si se dice destemplado cuando tenemos frío, esta es la palabra que generalmente usamos para designar a una persona friolenta. O que tiene frío en ese momento, muy intenso. Lo normal es notar frío, pues, en épocas invernales. Pero, muchas personas tienen esta sensación de frialdad o sensación de frío, todo el año. En sus manos, en sus pies, incluso en todo su cuerpo. A pesar de que esté fuerte el sol, o de que la temperatura esté agradable, pues sienten frío. En otoño e invierno, pues, esta impresión la asociamos a menudo con los primeros síntomas de desarrollo de procesos infecciosos agudos. Mencionábamos, como puede ser catarro, puede ser la neumonía, la gripe, o pueden ser otros, ¿no? Ya que, pues, este tipo de padecimientos infecciosos pueden producir frío, temblor, escalofrío. Esto es por elevación de la temperatura corporal cuando hay fiebre. Pero estos procesos suelen durar realmente pocos días. Y, sin embargo, la persona permanentemente tiene fría en sus manos, en sus pies, en sus piernas, bueno, incluso en todo el cuerpo. Sin embargo, en quienes están sufriendo de manera constante, es posible que la razón no sea una enfermedad en concreto. Entonces, diríamos cuál o cuáles son las que pueden provocar que la persona esté viviendo destemplada, o sea, que tenga sensación de frío todo el año. Bien, la percepción de frío. Analicemos esto porque puede ser señal de distintas y muy variadas causas. Analicemos algunas. Puede ser por seguir una dieta inadecuada, por tener un estilo de vida poco activo, ¿no? Muy relajado. Puede ser por intolerancia. Es un síntoma de un problema de metabolismo. Algunas personas, a menudo mujeres que están muy delgadas, no toleran los ambientes fríos. Es entendible, pues tienen poca grasa corporal y son incapaces de mantener su temperatura. De hecho, el ser mujer ya condiciona a ser más sensible a las temperaturas bajas. Esto es por la menor cantidad de masa muscular que tiene su organismo, pues si se compara con el de otras. También, analicemos, puede ser la cantidad de estrógenos. Es un desequilibrio que determina fluctuaciones en esta sensación de frío. Sucede en determinadas etapas vitales, como por ejemplo el embarazo, o bien puede ser por la menopausia. La idea habitual de que todas las personas delgadas pudieran tener frío, a veces rompe el esquema. Porque también hay gente que comienza una dieta y el peso corporal, una dieta quizá exagerada, ¿no? Esas dietas hipocalóricas sin control, algunas se les denomina dietas milagro. Entonces, no es raro, ¿no? Que en ese tipo de dietas que se están siguiendo, donde es poco saludable la misma dieta y pobres determinados nutrientes, pues no es raro, ¿no? Sentir de esta emplanza. Al mismo tiempo que se va a experimentar, se va a experimentar bastante cansancio. Lo mismo, la persona no se está nutriendo. Entonces, pues si se han perdido muchos kilos de manera rápida, como también sucede en la anorexia nerviosa, es fácil que se tenga esta impresión de mucho frío, ¿no? Ahora también hay que analizar la presión arterial. También es un factor que media la sensación de tener más frío que los demás, diremos, ¿no? Así, pues contar con niveles demasiado bajos o demasiado altos, provoca que llegue poca cantidad de sangre a las partes más distales, o sea, más lejanas del organismo, manos y pies. Por eso es que, pues, se perciben las manos y los pies como bastante fríos. Esto puede repercutir en una impresión de frío generalizado ya en todo el cuerpo. Bien, más allá de estos, de estas cuestiones, vamos a decirles así, hay otras más, ¿no?, que también contribuyen a que se note un frío constante. Puede ser la glándula tiroides, uno de los síntomas que acompañan al hipotiroidismo, además de tristeza, cansancio, tendencia a aumentar de peso, dolores musculares, sonolencia, caída del cabello, incluso pérdida de memoria y estreñimiento, es la intolerancia al frío. Yo tengo hipotiroidismo, pues igual, voy a sentir bastante frío. ¿Esto a qué se debe? Bueno, recordemos que cuando la tiroides disminuye su actividad, entonces vamos a percibir ralentizado el metabolismo, entonces va a producir menos calor corporal, y bueno, se reduce la temperatura de nuestro cuerpo. También hay que analizar los fármacos que estamos nosotros utilizando para atender padecimientos. Fármacos, ¿verdad? Porque algunos provocan esa sensación de frío, sobre todo en las manos y en los pies, como son los beta-bloqueadores. Esos son los que se administran generalmente los médicos para relajar el músculo cardíaco, para disminuir la presión arterial. Bueno, también provocan frío. Los médicos lo utilizan para contacturas musculares, el insomnio, entre otras cosas, ¿no? Bueno, eso también produce el consumo de las benzodiazepinas, un enlentecimiento de las funciones nerviosas, por lo tanto, frío. Vamos a analizar otras causas más, que nos van a provocar o pueden generar frío, como puede ser la anemia, en especial la ferropénica. Eso también provoca mucho frío. Alteraciones en el hipotálamo es la parte del cerebro que, entre otras funciones, controla la temperatura. Entonces, si hay alteraciones, pues no estamos controlando la temperatura. Y esto hay que considerar, que tomar en cuenta, pues a la hora de analizar el por qué tenemos tanto frío ya, durante tanto tiempo y durante todo el año, o a veces, ya son hasta decenios de tener frío, sin haber hallado la causa, la razón. También enfermedades graves crónicas, que conlleven pérdidas de peso, también. También, provocan frío. Algunos padecimientos infecciosos, como la gripe resfriado, bueno, también, ¿no? Pues sabemos que nos va a provocar escalofríos y frío, porque pues eleva la temperatura y nos vamos debilitando demasiado, bajamos de peso. Nos sentimos muy indispuestos, muy destemplados. Bien, detrás de la impresión de tener los pies siempre fríos, incluso las piernas, puede esconderse algo más, como lo que llamamos mala circulación. Y es que la acumulación de placas de ateroma, cuando se tiene colesterol, provoca la restricción de nuestra circulación de las extremidades inferiores, que la sangre arterial, y que en oxígeno, pues no llega a su destino. Y no llega también el calorcito, ¿no?, del tronco, la parte central de nuestro cuerpo, pues genera calorcito. Entonces, sangre que lleva la temperatura acorde con lo que necesitamos de ella, pues no llega, o sea, se enfría, ¿verdad?, porque mala circulación es lenta, no es propia, hay mala circulación. Entonces, esa es una explicación también del por qué, pues no estamos nosotros con la temperatura armonizada, con la temperatura unificada en todo el cuerpo. ¿Eso qué va a producir? Pues, además de la fealdad, hay que tener cuidado. Aquí es donde debe surgir un signo, una alerta que tenemos que tomar en cuenta, que si la mala circulación está presente, y lo estamos detectando porque desde luego hay mala circulación, ya que se percibe fealdad en las extremidades o en las partes distales, o sea, decimos distales para dar a entender que son las partes más alejadas del centro. Entonces, además de la frialdad que vamos a percibir, esto es bueno conocerlo, calambres, o vamos a percibir sensaciones de entumecimiento. Es un padecimiento vascular periférico, no está llegando bien la sangre. No es un problema trivial, hay que considerarlo y darle a su importancia de vida. Porque puede ser la señal de una enfermedad vascular, o sea, de las venas, importante, que, bueno, podría afectar la falta de atención, pudiera afectar al cerebro, pudiera afectar al corazón, y el riesgo, la consecuencia, pudiera ser un evento vascular, o sea, un ictus, lo que llamamos una embolia, o quizá un infarto. Se nota, ¿no?, cuando eso está sucediendo, y es bueno aplicarse a la resolución de esta situación. Hay algunos cuidados que debemos de tener, que podemos aportar nosotros, que pueden servir de gran ayuda. Algunas recomendaciones que quizá tengamos que agregar a nuestro estilo de vida, cuando estamos padeciendo frío. Claro, lo ideal es nuestra fórmula herbal, ¿no?, donde ya, en nuestra estrategia, ya vimos qué pudiera ser, qué es lo que está ahí afectando, alterando, qué es lo que subyace, qué hace que nosotros tengamos mucho frío en los pies y en las manos. Claro, tendremos que agregar plantas termogénicas. Fíjense qué cualidad tan importante de algunas plantas que se llama acción termogénica. Acción termogénica significa que generan calor, temperatura corporal, o sea, inducen para que nuestro organismo, pues, no se enfríe. El metabolismo se agilice. Esta es una excelente forma de utilizar la herbolagia. Así mismo, pues, de una vez vamos agregando en nuestras acciones que vamos adicionando a nuestra estrategia, pues, otras más, ¿no?, otras acciones terapéuticas adicionales para hacer una fórmula que sea muy certera. Aparte de agregar las plantas termogénicas, vimos que también es muy importante y de urgencia agregar plantas que activen la circulación, que la mejoren. Un tónico, ¿no?, un tónico venoso es muy importante. Hay que regular la presión. Porque a veces, pues, está muy caída, decimos, o muy elevada. Una hipertensión o una hipotensión tiene que atenerse con un regulador de la presión. Es una acción terapéutica también muy valiosa que tienen las plantas. De esta manera no importa, ¿no? Si está abajo, esté arriba, no importa. La planta va a regularizarla, a modularla para que esté en su lugar. Exactamente, pues, que ya no haya ninguna alteración en la misma presión. ¿Vamos a utilizar plantas nutritivas? Sí, es necesario utilizar plantas nutritivas porque igual, a veces no nos damos cuenta, pero nuestra sangre ya tiene faltante de componentes, o sea, está empobrecida. Es bueno, entonces, agregar unas plantas nutritivas que además no hay que asociar con la gordura, nada tiene que ver. Nutrir, dar nutrientes específicos necesarios a nuestro organismo, que son vitaminas, minerales, oligoelementos, algunos aminoácidos, bueno, sustancias que el cuerpo está necesitando, y que la carencia de estas sustancias, que son nutrientes, está provocando que tengamos mucha frialdad en las extremidades, en todo el cuerpo, ¿no? Bien, pues, entonces, esa sería también otra acción terapéutica que tenemos que agregar. Si nos falta energía, estamos muy fatigados, estamos siempre cansados, exhaustos, bueno, también habrá que agregar a nuestra fórmula plantas energizantes. Estimulados glandulares también son importantes para que, pues, hormonalmente estemos equilibrados, estemos modulados, y que de esta manera no un bajón, por ejemplo, las mujeres, un bajón de estrógeno les esté provocando tanto frío. Como ya citamos, son algunos casos en la menopausia, son algunos casos cuando la persona está embarazada, o bien son alteraciones hormonales que cursan a veces sin previo aviso y que hay que reconocer y hay que corregir. Bueno, esta es la estrategia, esta es realmente cómo vamos a elaborar nuestra fórmula, y ya vamos a elegir las plantas que vamos a utilizar para que, pues, ya le demos vida con la elaboración a nuestra formulación y de esta manera tengamos un tratamiento por demás certero y eficaz. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, pues, continuamos, pues, con el tema, estamos sabiendo cuando, pues, la persona tiene mucho frío, ¿no? No le damos importancia, así le llamamos frialdad o sensación de frío, pero puede haber hipotermia, en la hipotermia, pues, ya es cuando ya avanzó más, ya la situación puede ser difícil, ¿no? porque la persona puede experimentar aparte de fatiga y palidez, palpitaciones irregulares del corazón, puede tener dificultad para respirar, más aún cuando hay alguna actividad física suba las escaleras o algo, incluso puede haber como consecuencia mareos o aturdimiento, desvanecimiento también, de frío, sí, exacto, imagínese, que a veces la persona, pues, sí, logra, pues, paliar, o sea, aliviar esta situación, pero a veces se le escapa de control, entonces, llega a experimentar somnolencia, desorientación, incluso afecta la memoria, si es que no se controla, no es exageración, definitivamente, a muchas personas les pasa eso, incluso en los menores, la piel cambia de color, de rojo brillante, a rojo brillante, exactamente, pues, está fría, sobre todo en los bebés, habrá que tener mucho cuidado, porque pudiera ser en los bebés honesto, ¿no?, el desenlace, hay que estar siempre al pendiente, faltan defensas, claro, pero en las personas adultas, pues, puede haber pérdida de conocimiento, lo cual, pues, sí, implica una situación que hay que atender, porque pudiera ser, pues, bastante seria, ¿no?, bastante grave, algunas recomendaciones pudieran ser agregadas a nuestra formulación, según una dieta sana, una dieta equilibrada, hay que incluir los nutrientes necesarios, proteínas, vitaminas, minerales, bueno, todo lo que sabemos que es nutritivo, debemos de utilizarlo para agregarlo, para imponerlo ya a nuestra dieta diaria, no hay que saltarse ninguna comida, pues, sí, a veces hay mucho trabajo, muchas cosas que hacer, sin embargo, pues, cuando pasa esto, de que la persona experimenta mucho frío, pues, no hay que confiarse, ya vimos que pueden ser cosas severas, las que están provocando este síntoma, que también es signo, ¿no?, porque sentimos y podemos palpar que está fría la persona, frío nuestro pie, frío nuestro cuerpo, entonces, es bueno alimentarse, no saltarse ninguna comida, evitar las enfermedades nerviosas que dan bulimia o dan anorexia, bueno, hay gente que experimenta mucho frío, tiene que ver con su mala alimentación, que está interrumpida la digestión o no está activada, según el caso, hay que llevar un régimen de actividad física moderada, muy adecuada a la edad o a la condición de salud, hay que tener la rutina de un ejercicio físico, esto mejora la circulación sanguínea en general, así como marcadores cardiovasculares, ayuda desde luego a mantener una temperatura corporal apropiada y si hay que abrigarse, si se sufre de frío en pies y manos, pues de momento sí, hay que atender abrigándose bien para que pues no nos dé tanto frío y pudiera ser funesto al que la circulación se frene, se detenga, hay que evitar andar descalzo, sobre todo si el sol es muy frío, ¿no? Porque en este tipo de gente las consecuencias sí son pues una suspensión en la circulación y por lo tanto eso va a faltar oxigenación y nutrientes en los lugares donde debe de ir y pues se puede obtener como consecuencia un infarto o un coagulón, no sé qué, varias cosas. Mejor nos prevenimos cuando estemos mirando, no sé, el televisor o estemos ante un ordenador, o sea, con nuestro trabajo pues hay que tener a la mano una pequeña manta, aunque a lo mejor es no permanecer demasiado quieto, siempre estar con movimientos provocados, ¿verdad? Ante las primeras señales de enfriamiento de pies y manos un masaje ¿verdad? Muy prudente hay pomadas especiales para generar poco de calor hay que utilizarlas. Bueno, pero más que nada utilizar las plantas, ¿no? Una planta que se utiliza con este propósito, ¿no? De que abarquen las acciones terapéuticas necesarias para que se corrija ya no está sufriendo esa fealdad en manos y pies en todo el cuerpo ya que pasemos a un estado de normalidad pues requiere exactamente una muy buena fórmula utilizando como planta base vamos a ponderar la planta porque tiene méritos suficientes el líquen de Islanti un líquen que un nutritivo en este caso necesita una nutrición adecuada un efecto antiséptico que también lo tiene lo utilizan bastante para las vías respiratorias cuando hay un resfrio ¿verdad? El resfrio pues es exactamente un cambio brusco de temperatura es una frialdad a veces no asociado a ningún germe pero sí asociado a un cambio brusco de temperatura que trae los mismos síntomas ¿no? mucosidad escurrimiento dolor en el pecho dolor de cabeza zumbido de oídos vamos todo eso que ya conocemos como un resfrio pues puede atenderse este enfriamiento severo utilizan esta planta se utiliza y aparte si hay alguna bacteria también la desactiva la elimina la mata para casos donde uno también tenga los bronquios muy inflamados que es el caso también de una frialdad bastante severa que llamamos bronquitis ¿no? itis de inflamación bronquios es el término que está acuñado para dar a entender que cuando se anexa por ejemplo a bronquios bueno pues significa que hay una inflamación un resfriado hay tos hay esa sensación tan molesta ¿no? de que uno no puede respirar bien ese ruidito ¿no? que se escucha en los pulmones como si fuera celofán estrujado bueno algo hay ahí ¿no? dicen las personas que refieren como ollita de frijoles que está ahí hirviendo sí así se así se percibe pero se atiende exactamente como estamos diciendo utilizando algunas plantas como esta que destaca bastante el íquen islándico que además tiene otras propiedades está con nosotros Jorge Ibal que nos explique más al respecto de que más podemos utilizar el íquen de Islandia adelante te escuchamos bienvenido muchas gracias maestro efectivamente el íquen de Islandia es una planta con muchas virtudes es una planta que se caracteriza por actuar como un tónico a nivel general el cual bueno pues va a ser de gran ayuda para atender todas aquellas cuestiones que son producidas por la presencia de frialdad en el organismo particularmente al actuar como un tónico general nos permite combatir la debilidad general nos ayuda a contrarrestar la fatiga que llega a producirse en el organismo y bueno de igual manera puede ser empleado como un elemento que nos ayuda a combatir la anemia ya que es una planta que dentro de su composición tiene abundantes nutrientes particularmente dentro de la estructura del íquen islándico vamos a encontrar una amplia concentración de musílagos de ácidos orgánicos también es una planta que contiene flavonoides y bueno que es rica en principios amargos este tipo de componentes como es el caso de los musílagos son de gran utilidad para atender aquellas cuestiones que tienen que ver con los niveles de colesterol elevados en este caso los musílagos presentes en el íquen islándico ayudan a reducir el nivel de colesterol en la sangre esto se debe particularmente a que evitan la reabsorción del colesterol intestinal que es producido por la bilis para la digestión de los alimentos la forma en que funcionan los musílagos del íquen de Irlandia es muy interesante toda vez que en el intestino los musílagos forman un gel y este gel adquiere la capacidad de atrapar el colesterol que se contiene en los alimentos y también el colesterol que se contiene en la bilis de modo que ese colesterol en vez de reabsorberse es expulsado del organismo a través del tracto digestivo en este caso bueno hay que recordar que es muy importante reducir los niveles altos de colesterol ¿por qué? porque con ello se reduce el riesgo de sufrir accidentes vasculares con esta planta bueno pues tenemos un excelente recurso una excelente opción para lograr ese cometido también bueno pues resulta importante evitar el consumo de tabaco evitar el consumo de alcohol que son factores que también ponen o generan complicaciones a nivel cardiovascular por otra parte hay que identificar que el líquen de Islandia actúa también como un demulsente actúa como un emoliente esto significa que tiene la capacidad a través de los musílagos que contiene de ablandar de desinflamar y de suavizar los tejidos mucosos de esta manera logra protegerlos de manera interna y también de manera externa por lo que resulta ser una planta de gran utilidad para atender aquellas cuestiones que se relacionan con las irritaciones que se presentan en el aparato digestivo generalmente cuando hay episodios de gastritis cuando hay mucha acidez en el estómago o inclusive cuando hay indigestiones se suele generar muchísima inflamación en estos tejidos digestivos y bueno en este caso la planta del líquen islandico va a ser una excelente opción para reducir esa inflamación y también para minimizar la concentración de esos jugos gástricos que producen esa acidez que producen ese ardor de igual manera los musílagos que contiene la planta son una excelente opción para atender algunas cuestiones de tipo respiratorio ¿por qué? porque al contar con ese efecto suavizante ayudan a reparar el tejido mucoso por ejemplo cuando la garganta está muy irritada cuando la garganta está muy inflamada el tejido mucoso de la garganta suele estar en constante irritación suele presentar mucha inflamación y bueno pues ello produce también mucho dolor entonces se puede emplear para estos efectos de igual manera en caso de resfriados ayuda a combatir los síntomas de la misma es un excelente antitusígeno nos ayuda mucho para controlar la tos tiene un efecto analgésico como mencionamos puede ayudarnos a aliviar los dolores de garganta por otra parte hay que rescatar que estos principios activos que se localizan en el Iken de Islandia los podemos emplear con mucha efectividad para reconstituir la flora intestinal para mejorar la composición de la flora intestinal generalmente los musílagos del Iken Islándico nos ayudan a regular el peristaltismo intestinal por lo que impiden la aparición de descomposiciones intestinales que son producidas por la actividad de aquellas bacterias patógenas sobre las heces que se acumulan en el intestino en este caso cuando este tipo de residuos se mantienen durante mucho tiempo en el intestino hay una mayor probabilidad de que las bacterias no beneficiosas se desarrollen en mayor cantidad esto bueno pues va a producir putrefacciones intestinales va a traer como consecuencia cólicos estomacales va a traer como consecuencia hinchazón abdominal y la presencia de muchas flautulencias por todo el gas que llega a acumularse en este caso particular el Iken Islándico cuenta con un efecto prebiótico este efecto nos va a ayudar a que las bacterias beneficiosas del intestino se multipliquen y neutralicen aquellas bacterias perjudiciales consiguiendo con ello bueno pues mejorar la composición de la flora intestinal por lo que esta planta bueno pues es excelente para aquellas personas que ya tienen muchas lesiones a nivel intestinal producidas por afecciones de tipo gastrointestinales o por el consumo de diversas sustancias como es el alcohol como son los medicamentos también hay que rescatar que a través del Iken Islándico podemos encontrar un excelente recurso para atender la diabetes esto se debe particularmente a que sus componentes químicos nos ayudan a estabilizar los niveles de glucosa en la sangre como funciona bueno pues los componentes que contiene el Iken Islándico retardan la absorción de los carbohidratos ayudando a disminuir así el incremento de los niveles de glucosa en la sangre por lo que bueno pues es una excelente opción para este tipo de afección maestro pues bien vamos al corte regresamos bien continuamos bien le pedimos de favor que si necesita usted alguna fórmula se la elaboramos con gusto claro pero necesitamos que nos proporcione un correo a donde enviarla para que así pues sea más sencillo y usted puede iniciar un tratamiento lo más pronto posible entonces si requerimos cuando solicite una fórmula que nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula que usted nos está solicitando y bien nuestra fórmula de nosotros la que elaboramos diariamente en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página para que usted ahí pueda disponer de ella o pueda reenviar a un amigo conocido o familiar para que pues la comparta de esa manera o bien si gusta usted puede adquirir su fórmula en la tienda en línea ahí mismo puede adquirir su fórmula para que se la envíen hasta las puertas de su hogar o para un pariente también para que se la envíen sin costo adicional esto no cuesta más el envío es gratis la página para que la visite www.lavosdelangeldetusalud.com.me www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel o también a través de facebook el ángel de tu salud México bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores vamos a aprovechar para mencionarlos tiene autorizada en Ixtapalapa en calle Enrique Correa número 14 casi esquina con avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa ahí se encuentra el establecimiento los teléfonos para informes 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado teléfono 55 56 56 56 32 92 58 bien línea de ayuda herbolaria usted sabe que cuenta cuenta con ayuda con este número telefónico que usted puede llamar para pedir su fórmula o bien para pedir que le manden sus plantas a domicilio o su fórmula de una vez a domicilio marcando usted el número telefónico 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 a los reves de 9 de la mañana a 6 de la tarde lunes a sábado tienda autorizada en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonial centro entre Fray Pedro de Gante y de Androva allí a cuadra a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México frente a Coppel estamos al número telefónico 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tienda en la Ciudad de México de reciente apertura es la tienda en Ciudad de México en el centro histórico en la calle 5 de Ferrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 en Circunvalación cerca del mercado de los dulces en la Merced le doy la dirección Navidad Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Calle Zavala a una cuadra de Mercado de los dulces número telefónico anote 55 54 91 16 81 16 81 55 54 91 16 81 en la Merced cerca del mercado de los dulces en Huipurco Ciudad de México calzada de Trapa número 4.450 local D calzada de Trapa número 4.450 local D Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Bipsi a cuadra y media de la estación de Trenigero estación Huipurco la atención es de un ensasado el número telefónico anote por favor 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 en Huipurco son las direcciones ahora bien vamos a proceder a elaborar nuestra fórmula muy importante ¿no? la fórmula del día porque pues a muchas personas le está haciendo falta y otras más más adelante ¿verdad? pero ya hay que elaborarla para tener la fórmula debidamente pues clasificada y ordenada en la página para que de ahí usted pueda tomarla en cuanto usted lo necesite ojalá y no pero bueno si lo necesita ahí está a disposición y bueno es para la de hoy ¿eh? es para la friudad o sensación de frío cuando se tienen las manos y los pies exactamente destemplados ¿verdad? una impresión de frío generalizado se siente cansancio también ¿no? escalofríos la persona habla arrastrando las palabras o volbuceando el tanto frío que tiene su respiración es lenta es superficial a veces hay torpeza falta de coordinación son valencia poca energía se desorienta fatiga palidez palpitaciones irregulares también se presentan incluso dificultad para respirar durante las actividades físicas puede presentarse mareo aturdimiento hay dolor en el pecho a veces hormigueo entumecimiento dolor en las extremidades ya lo vimos los calabres musculares pues también se hacen presentes la fórmula vamos a elaborarla para atender esta situación que a veces ya se ha presentado durante mucho tiempo y no hemos logrado resolverla bien a resolverla entonces utilizando líquen islándico pericón tila de bolita caprifolio majagua sentinodia menciono otra vez líquen islándico pericón tila de bolita caprifolio masagua sentinodia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor podemos tomarla como agua de uso haciendo pediluvios y maniluvios también explico los maniluvios es meter las manos en el té estando caliente sin quemarse claro temperatura adecuada en dos jicaritas una en cada mano y los pies en una palangana que llamamos una tinita más grande también con el té estando caliente sin quemarse y bueno estando ahí hasta diez, quince minutitos y ya con eso por lo menos una o dos veces al día con el té estandolo tomando como agua de uso pues ya logramos atender debidamente este tipo de situaciones tipo de padecimiento de hipersensibilidad al frío o esa sensación a veces no es que haya frío ya vimos que a veces hace calor hace sol y la persona está friolenta bueno entonces sensación de frío o frialdad lo que hay que atender ahora vamos a elaborar la fórmula de las cápsulas lleva ginseng del sur carnitina ácido esteridónico con vitaminas y minerales gla con damiana o sea ginseng del sur carnitina ácido esteridónico con vitaminas y minerales gla con damiana de esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento diariamente ahora agregamos la planta el suplemento del día suplemento para coayuvar con la fórmula o bien para elevar el sistema inmune para evitar sorpresas de gérmenes oportunistas que luego estará acechando hay que elevar el sistema inmune para no cursar con padecimientos severos elixir de que contiene orégano jengibre hierbabuena y romero orégano jengibre hierbabuena y romero elixir clave 1826 clave 1826 se toma un vasito de dosificador levantarse y otro vasito de dosificador antes de acostarse dos veces al día levantarse uno antes de acostarse otro diariamente y aquí está la fórmula ya completa vamos al corte regresamos bien pues ahora vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos van a llamar vía telefónica nos están llamando ya y hay que atenderlas debidamente entonces iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora pastora Saires González doctor ¿a tus órdenes en qué te ayudo? mire tengo un hermano que se dializa cuatro veces al día sí él estuvo muy grave en abril no sabe cuánto le agradezco como unos cuatro años con sus tratamientos le detuvimos el proceso de la diálisis pero ya esta última vez se me descuidó muchísimo se fue a Ciudad Victoria y pues ya aún así le mandamos un tratamiento directamente de ustedes del ángel allá pero ya no aguantó la crisis curativa doctor se puso así como pues ya muy intoxicado su cerebro y lo tuvieron que internar de inmediato bueno entonces ahora queremos que nos haga el grandísimo favor de darnos una receta para a un dializado poderlo apoyar y que ojalá con el tiempo se deje de dializar de acuerdo a sus conocimientos doctor claro que sí yo estoy segura que con la ayuda de ustedes de Dios y de ustedes primeramente se va a poder nos confiamos a las plantas por supuesto que edad tiene tu hermano recuérdame 60 años doctor ¿cuánto pesa? pesa 75.5 ah bueno 75 y su estatura su estatura es 159 159 bueno vamos a hacer la fórmula dice que se descuidó un poco ¿no? y también la temperatura de allá donde fue le afectó que cree que también eso es lo que le quiero decir como síntoma él tiene diabetes sí ahorita se la controla con insulina pero la trae 140 y él padece mucho frío y es a lo que ahorita queremos apoyarle también porque se vienen los tiempos de frío sí y allá él esa sensación de frío que usted acaba de referir él la padece pero de manera extrema bueno pues vamos entonces a trabajar ¿no? en lo que tú me dices para que podamos buscar que se aligere su situación porque está grabada bueno pues lo hacemos no te preocupes con gusto hacemos todo intento posible con nuestras mejores plantas vamos anotando qué plantas vamos a ocupar utilizamos alcasil gorongoro contra hierba palosanto nim de huasteco quedó muy bien ¿eh? alcasil gorongoro contra hierba palosanto nim de huasteco mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues se toma como agua de uso hay que estar monitoreando para ver posibles avances ¿verdad? entonces hay que estar monitoreando para ir viendo el avance del tratamiento y pues estar confiado en que va a resultar bastante bien entonces ahora sí vamos a utilizar suplementos utilizamos avila y olivo chlorela gurma no puede faltar este es excelente vamos a agregar levadura de cerveza fue lo siguiente sava y la y olivo chlorela gurma levadura de cerveza bien de estas cápsulas pues una de cada una y que las tome pues antes de cada alimento antes de cada alimento y ya estamos resolviendo avanzando bastante me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días con Susana Servín Castillo bueno a tus órdenes ven que te ayudo adelante mire este tengo problemas esto que dijo usted del sistema emocional de la enfermedad emocional sí pues todo eso me pasa a mí bueno hay que resolverlo ¿qué más? también pues mi vista es baja he tenido operaciones me llora mucho los ojos sí y también pues uso prótesis por lo tanto este pues no mastico bien y tengo problemas este de contractura del hombro sí del hombro derecho sí pero me duelen los dos cuando hago más ejercicio bueno de trabajo sí 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 me causa mucho problema y dolor de en dirección del hombro de la espalda sí me duele y me da comezón comezón y a veces piquetes sí y mi estómago pues este está muy inflamado regularmente y a veces muy duro a las dos horas o tres de comer es mucha molestia de muy duro ¿qué más? algunas noches también no me deja este en una ocasión sí nada más una ocasión pero del lado del hígado pues sí me picó me dolió y tuve diarrea y en el bajo bien así como si me apretaran mucho me dolió mucho ¿qué otra cosa? y varices varices ya mi pierna se calienta me pica se me duermen mis dedos sí y bueno pues creo que nada más ¿qué edad tienes? yo tengo 76 ¿cuánto pesas? peso este 75 y mido 157 bueno entonces hacemos la fórmula ¿eres diabética o no? no hipertensa hipertensa sí bueno sí con eso nos guiamos bien no te preocupes va a ser muy bueno el tratamiento que vamos a elaborar entonces pues vamos anotando las plantas que vamos a ocupar son las siguientes utilizamos albaca alucema utilizamos bálsamo del Perú paraima bardana mexicana y utilizamos también fenogreco quedó bien excelente albaca alucema bálsamo del Perú paraima bardana fenogreco reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarla antes de cada alimento es suficiente antes de cada alimento suplementos ahora utilizamos los siguientes glicina con calcio de coral flor de aloe también castilleja luteína menciono de nuevo glicina con coral flor de aloe castilleja luteína estas cápsulas pues una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bien hemos sido platicando exactamente de por qué no tenemos una temperatura armonizada de pronto además realidad que a veces pues duele no molesta inquieta en pies en manos o en todo el cuerpo ya vimos que a veces subyace en distintas circunstancias que hay que atender pero bueno más que nada la nutrición la circulación hay que atenderlas bien la presión arterial que no esté elevada tampoco tan baja y así vamos descartando padecimientos pero sin embargo lo que sí hay que armonizar es todo el cuerpo para que en buen equilibrio y balance pues nos unifique la temperatura corporal porque de lo contrario pues sí molestia sufrimiento inquietud y sobre todo pues no se está a gusto pero ya una vez que uno está calientito de todo su cuerpo como debe de ser nuevamente nos sentimos plenos y satisfechos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván muchas gracias por tu participación gracias por la invitación me despido con la frase de Hipócrates considerado el padre de la medicina el médico trata pero la naturaleza sana hasta luego que está muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación que está feliz la naturaleza melen de tu salud siempre la naturaleza